Bienvenidos, nuevamente vamos a dar inicio a la charla de Silvana Greco sobre el mundo desconocido de los altamontes del Uruguay, otra actividad más realizada junto a la Sociedad Zoológica del Uruguay, espero que la disfruten y bueno, Silvana, ahora sí, todos los públicos, todos para ti. Bueno, muchas gracias, gracias a todos los que están ahí del otro lado, escuchando, y bueno, mi idea es hablarles de un grupo que en Uruguay nunca se ha estudiado, que son los altamontes o también llamados tetigonios, que en realidad es el nombre de la familia. Y bueno, me había presentado antes, me llamo Silvana Greco y soy licenciada en ciencias biológicas y actualmente estoy haciendo la maestría en zoología en el grupo este, en los tetigonios. Y bueno, la idea de la charla es separarla en tres partes, que es primero mostrarles unas diferencias que hay entre la langosta, el saltamonte y el grillo, que pertenecen al mismo orden, que son como grupos bastante familiares para todos, porque los ven en el campo y a veces en sus casas, después dar un poco de lo que son las características y la biología del grupo, de la familia, y después darle un, nada, como contarles un poco de cómo ha sido el principio de mi maestría y que lo que he encontrado, para darles una idea, ¿no? Obviamente que no les puedo mostrar todo, porque todavía está en trabajo, está en proceso, pero bueno, tal vez una idea como para darle como un acercamiento a lo que es el grupo, que nunca se había estudiado. Así que bueno, esa es la idea. Bueno, primero, como caracteres generales del grupo, pertenecen los altamontes o tetigonios, pertenecen al orden ortóptera y al suborden encífera. Dentro de los ortópteros está separado en dos subórdenes. Uno es celífera, que son mayoritariamente las langostas, y después los encíferas que entran los grillos, los altamontes y grillotopo. Y está ahí, y pertenecen, entonces los saltamontes pertenecen a la familia tetigonidae. Como nombre común, nosotros en Uruguay los conocemos como saltamontes, o sea, hay gente que a veces confunde saltamonte con una langosta, como que todo le dice lo mismo, pero bueno, digamos que el nombre común sería saltamonte para Uruguay. Para otras partes de América se les llama esperanza, principalmente en Brasil, que se les dicen esperanzas. Langostas verdes, grillos voladores, o sea, hay saltamontes nocturnos, o sea, hay una variedad de nombres comunes que hay respecto a estos. Como todos los del grupo de ortóptera, el macho es el que produce el sonido, que es el que hace para atraer a la hembra, para formar pareja. Ahí en la esquina les muestro lo que es un tetigonido bastante común que ustedes ven, generalmente en el campo, en las praderas, a veces los días lluviosos de calor del verano se acercan a las luces. Como los de este grupo, o sea, desde el orden, mejor dicho, tiene una metamorfosis incompleta o gradual. No sé si algunos saben del desarrollo que tienen los insectos, que van creciendo, o sea, la forma de crecer es mudando, ¿verdad? Pero hay un grupo de insectos que tienen una metamorfosis que es completa, que es en el caso, por ejemplo, de las mariposas. Que lo que hace es que a partir del huevo nace una larva chiquitita, que esa va mudando y va creciendo de tamaño, hasta que llega al último estadio de larva, que forma una pupa, o que es salida, y ahí hay una cantidad de cambios físico-químicos dentro de esa pupa y sale un adulto, que en este caso es una mariposa, ¿no? Los ortópteros, en cambio, tienen una metamorfosis incompleta, que quiere decir que pasan del huevo a un juvenil chiquito que es igual o muy parecido al adulto. Lo que ocurre es que va mudando, va creciendo en tamaño y va desarrollando las alas, que es lo que no tienen desarrollados cuando nacen, y el aparato reproductor, tanto de la hembra como del macho. Entonces, cuando ustedes ven un saltamonte en el campo a veces, la ven con unas alas cortas y poco desarrolladas, y eso es porque es un juvenil, pero a la vista es igual a un adulto. Ahora, una de las cosas que pasa con este grupo es que cuando uno los ve a los saltamontes, los confunde mucho, esto es una langosta, para que vean, y este de aquí de la izquierda es un tetigonio. Muchas veces se confunde a los saltamontes con las langostas, porque visualmente son bastante parecidos, pero en realidad están más relacionados con los grillos que con las langostas. Entonces, ahora les voy a mostrar. Esto es un árbol filogenético de lo que sería el orden ortóptera. Acá tienen el suborden encífera, el suborden celífera. Acá van a ver, ahí están los tetigonidos, que son los saltamontes, y ahí tienen los grillos. Entonces, cuando ustedes ven las ramas, tienen un origen en común, o sea que están emparentadas. Y acá tienen lo que serían las langostas nuestras, los acridomorfos, que están bastante alejados en realidad en el árbol. Acá está más ampliado, ahí tienen tetigonidos y grillos, en una misma rama. Bueno, acá son unas imágenes que les quería mostrar la diferencia de lo que hay, de cómo es una langosta y de cómo es un grillo y un tetigonido. Bueno, ustedes ven la diferencia. Sí, cuando lo ven, son bastante diferentes el tetigonido con el grillo. Y sin embargo, las langostas y los tetigonidos son más parecidos. Ahora les voy a dar como unos pequeños tips, en realidad, si ustedes están, no sé, mirando bichos en el campo o en el jardín de su casa y se encuentran con alguno de estos si quieren saber qué es. Porque es muy fácil para uno que estudia todo esto, separar lo que es una langosta, un grillo y un saltamonte. Pero tal vez para gente que no está relacionada con la biología, es un poco más complicado. Entonces les voy a dar dos caracteres en realidad, que no es que estos caracteres sean los fundamentales para separar los grupos, sino que visualmente ayuda. Ahí tienen una langosta, y las langostas tienen las antenas más cortitas y gorditas, como no son tan finas, son como más robustitas, y el aparato reproductor de la hembra son unas balbas, son como dos estructuras que sobresalen de la parte terminal del abdomen, que se ven ahí visualmente, son como dos estructuras, como no sé si serían como dos cucharitas o algo así, que se ven. En el caso de los grillos, el ovipositor es muy fino y alargado, sería como es las espadas, como desgrima, algo así, lo más parecido a eso. Y tienen las antenas, que acá no se nota en la foto de abajo, pero sí en la de arriba, que son antenas largas, muy largas, y finitas, a diferencia de cómo son las antenas de las langostas. Y acá tienen un tetigónido, que tienen las antenas igual que los grillos así, filamentosas, largas y finitas, pero tienen el ovipositor un poco diferente a los grillos. Lo pueden detener de dos maneras, básicamente. Uno es de esta forma así, curvada, que es como una espada curvada, ancha, o puede ser como una espada alargada, recta, que después más adelante les voy a mostrar. O sea, ustedes cuando ven a alguno de estos bichos, para tratar de separar, si es una langosta o un grillo o un tetigón y un saltamonte, lo pueden, digamos, separar de esta manera. Como otra característica general del grupo, que tiene una distribución mundial, pero la mayoría están en regiones tropicales y zonas húmedas. Ustedes acaban de ver una foto que es una locura, porque les quería mostrar de lo raro que pueden llegar a ser los saltamontes en regiones más tropicales. Ninguno de los que están en estas fotos son de acá, de Uruguay, ni cercanos en realidad, son más trópicos, pero bueno, la idea era como mostrarles lo raro que pueden ser. Ahora, en cuanto a la coloración, la mayoría de ustedes capaz que se piensan que los saltamontes o son verdes o son marrones, pero para que cambien un poco esa idea de la coloración, pueden haber una diferencia, o sea, puede haber una variación de coloración que va entre los blancos, rosados, marrones, amarillos, verdes, y medios azulados también. O sea, que la variación es bastante grande. Esta, por ejemplo, es un género que se llama disonia. Esta sí está presente en Uruguay. Todavía no me queda muy claro qué especie es la que está, si hay dos, si hay una sola, pero sí el género. Acá se ve como un blanco medio verdoso, pero cuando lo ves en la naturaleza, estas especies están asociadas a los líquenes de los árboles. Entonces, cuando las ves en el campo, posadas sobre los árboles, se camuflan muy bien con los líquenes por las estructuras y la coloración que tienen. Después, esta, esta especie, que es, no me acuerdo si era de Ecuador o de alguno de esos países, que tiene una coloración rosada. ¿Ves? Acá atrás hay otro. Una coloración rosada súper intensa, que es natural esto, o sea, es la coloración de la especie. Después, acá, una coloración marronada, que esta es una especie de Uruguay, de Asicellus normalis, que esta puede ser que muchos la conozcan, porque aparece bastante en las casas, se meten a veces en las puertas, o sea, en los marcos de las ventanas y de las puertas, aparecen bastante. Pero generalmente están asociadas a los troncos de los árboles. Después, acá tenemos una en color amarillo, para que vean la diferencia de cómo pueden variar. Tampoco esta es de Uruguay, es también de América del Sur, pero más hacia el norte. Acá, Teudora melanognemis, que esta es una especie de Uruguay. Acá les quería mostrar cómo va variando entre el verde, marrón y amarillo. Esta se encuentra bastante. Esta también es otra especie que se encuentra aquí en Uruguay, que lo que tiene es casi toda verde, salvo algunas partes que tiene como amarillito, y tiene una... Las alas están como... Tienen forma de hoja, para camuflarse. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la biología del grupo. La mayoría de las especies de este grupo, de los tetigoninos, son fitófagos. Pero hay carnívoros y hay depredadores. Acá, por ejemplo, les quise mostrar uno que se está alimentando básicamente de una planta. Después tenemos unos que son depredadores, que comen exclusivamente otros insectos, que es el género Flujis, que se encuentra generalmente asociado a arroyos o a cursos de agua. Y lo que hace es que tiene, en el par de patas delantero, tienen las tibias de las patas, tiene unas espinas muy rígidas, que esas las utilizan para poder cazar. Principalmente moscas, moscas chiquitas que se posan en las hojas. Entonces, básico, o sea, esta especie es... ¡Ay, se me pasó! Esta especie es depredadora y consume, digamos, otros insectos. Después hay otras especies que a veces, según la cantidad de alimento que hay, pueden consumir vegetales, plantas, o pueden mismo canibalizarse entre ellos o entre otras especies. Pero no es que sean exclusivamente que consuman otro insecto o otro bicho, sino de que a veces buscan oportunidad. Entonces, ha pasado... En mi caso, he tenido alguna especie en el laboratorio, como varios bichos dentro de un mismo frasco que estaba esperando porque se desarrollaran y los dejo con alimento y con todo igual. Los dejo y el espacio es tan pequeño que se ve que compiten por ese mismo espacio y se comen entre ellos. Eso no ocurre en todas las especies, sino en algunas que se ve que les da lo mismo en realidad si alimentarse de un vegetal que de otro bicho. Otra característica del grupo es de que tienen el mimetismo y el camuflaje muy desarrollado. En algunas especies van al extremo de desarrollo. Entonces, acá les voy a traer algunos, algunas que no son de estas regiones y otras que sí son de acá de Uruguay, para mostrarles de cómo desarrollan ese mimetismo y el camuflaje en los saltamontes. Acá les muestro uno que no hace mucho se descubrió esta especie, no sé si 2011 o 2010, por ahí creo que fue, que es una especie de borneo de Indonesia, que si la ven, tiene una forma como de una planta de hoja, mismo las patas, las tibias de las patas traseras, tienen la estructura como si fuera otra hoja, como si fuera una hoja pegada, pero en realidad es parte del bicho de la estructura. Esta especie se encontró con una variación entre el color bordó y el color verde. O sea, estos tetigónidos generalmente están asociados a una planta, que no me acuerdo yo ahora el nombre, entonces el camuflaje lo tienen desarrollado porque viven generalmente arriba de esas plantas y pasan desapercibidos. Después aquí hay otro, Terocrosa ocelata, que es del norte de América del Sur. No sé si lo llegan a ver en esa imagen, pero el tetigónido es este de acá. Es este de acá, que tiene, o sea, parece una hoja seca y también vive en bosques así, con vegetación, con las hojas de los árboles que caen y generalmente viven ahí. Y nada, se confunde completamente con el ambiente y pasa desapercibido, obviamente que lo que hacen cualquier animal que utilice el mimetismo es para pasar desapercibido, principalmente de depredadores. O sea, los saltamontes, al igual que las langostas, y que los grillos son insectos muy depredados por diferentes bichos y nada, tienen que pasar desapercibido. Este mismo, esta misma especie, tiene la particularidad que cuando levanta las alas, ustedes no sé si entienden la imagen, pero esta sería la parte trasera del abdomen, aquí está el ovipositor que está hacia arriba, esta es la pata trasera, y acá están las otras, y las alas las levanta hacia atrás, digamos que esta parte de la coloración está tapada, o sea, es cuando levantan las alas. Y lo que hacen es, cuando tienen algún, escuchan algo y tienen, digamos, quieren pasar desapercibidos de alguna presa o de algo que quiera capturarlos, lo que hacen es levantar las alas, tienen esas estructuras que parecieran como unos ojos, y lo que hace es aumentar el tamaño, pareciera como que el bicho es mucho más grande de lo que es, y siempre la coloración anaranjada y roja da como aspecto a peligroso, y a, ojo, cuidado conmigo, no me coman. Entonces es como otra forma de defensa que tiene. Después acá tenemos otros, esta especie, por ejemplo, está presente en Bolivia, Argentina y Brasil. Está muy cercano a Uruguay, o sea, que tengo esperanzas de que esa especie aparezca en algún momento en el norte del país, porque bueno, la verdad que estamos rodeados, está en Argentina y en Brasil, y no en Uruguay, o sea, que es muy probable que en algún momento aparezca. Lo que tiene que ver es su, primero que la coloración es marrón, y estas que son las alas, tienen forma de hojita, entonces también, la coloración así, tostadita, clara, y las alas con forma de hoja, simulan como una hoja, seca entre medio de los árboles. Esta es la que yo le decía, disonia, que era el género que está presente en Uruguay, que la forma de camuflaje es esa, porque se posa, generalmente está en los árboles con líquenes, entonces pasa desapercibido mismo las estructuras que tiene, que en realidad, si lo ves junto con un líquen, no lo distinguís bien. Aquí hay otro que es muy similar a lo que serían las disonia, marca histírix, que es una especie que está presente en Colombia, lo que tiene es de que, ven acá, estos son los líquenes que están asociados a esta especie, estos de acá. Esta está asociada a estos de acá, estos líquenes de acá, que son más finitos y alargados, y mismo la estructura de ellos, del cuerpo, tiene así como nervaduras finas, claras, que se camuflan como si fueran esos filamentos, las patas tienen unas espinas largas y finas, que también simulan como esos filamentos, y en toda la parte de la cabeza y el tórax y toda esa región, tiene una cantidad también de como espinas largas y estructuras que sobresalen para todos lados, que simulan eso, o sea, se camufla con todo ese ambiente filamentoso, digamos, en donde vive. Acá les quería mostrar uno que en Uruguay está presente el género escafura, pero tiene un comportamiento parecido a una especie que está presente en Colombia y en Panamá, que es aganacris velutina, que es una especie que tiene un camuflaje extremo hacia una avispa, que es la pepsiformosa. Acá está la avispa y este es un tetigonio. Para que vean el grado de mimetismo y de camuflaje que tiene. O sea, es como ver, si uno no le presta atención a la parte de lo hipositor y a algunas estructuras diferentes de la cabeza y eso, te pensás que esto es una avispa, pero en realidad esto es un tetigonio y esta es la avispa de la cual está copia, digamos. Nosotros tenemos unas que también tienen una especie de mimetismo con avispas, pero no a ese extremo, que son las escafuras. Esta es la más conocida que está presente en Uruguay, que es escafura allerans, que ven lo que tienen las antenas, que son finitas, con esa coloración amarilla que muchas veces las avispas lo tienen. Esta, por ejemplo, que se llama escafura nigra, que es más parecida a una avispa, es chiquitita esta. Y nada, esta tiene una forma de mimetismo, de parecerse a otra especie que sea peligrosa para pasar desapercibido. Ah, perdón. Este es otro género, este ignoclora, que hoy les hablé, se los comenté, es el género más grande que tenemos nosotros en Uruguay, y lo que tiene que alzar la coloración con ese verde intenso y las alas tener forma de hoja mismo parecen hojas porque todo lo que es la las, este, como se dicen, las venas de las alas parecen hervadura de hojas, se camufla muy bien en el ambiente, entonces cuando lo ves sobre un arbusto, sobre un árbol posado, si no le prestás atención, pasa como si fuera una hoja más. Después acá hay otros que tienen una forma menos compleja de pasar desapercibidos en el ambiente, pero juegan con la coloración y a veces con la forma. Por ejemplo, este es otro género que está presente en Uruguay que se llama coña, que la forma de pasar desapercibidos es simplemente la coloración, generalmente está asociado a gramíneas o arbustos muy verdes y están posados en ambientes muy verdosos y como tienen un verde clarito muy parecido al ambiente no los ves además son pequeños para visualizarlos te tenés que acercar muchas veces si vas por el campo no los ves salvo que estés mirando muy de cerca al arbusto. Después este que yo se los nombré hoy que son Dacicelus normalis que es una especie que como tiene una coloración marronada y la forma de toda la digamos toda la coloración que tienen en el cuerpo se camufla muy bien con los arbustos con los troncos de los árboles y es una especie que se encuentra generalmente asociada a los troncos les dije hoy que se encuentran que se pegan en como es en las paredes en las puertas en los marcos de las ventanas porque se asocian o sea como que se acerca mucho al humano entonces se va siempre a esos lugares pero siempre trata de buscar lugares con madera porque su lugar su hábitat en realidad es básicamente en los troncos de los árboles y al tener esa coloración pasa desapercibido no se ve muy claro cuando uno está en el campo y otro que hace es una especie que suele achatarse mucho sobre la superficie pone el primer par de patas estirado hacia adelante las antenas las estiran mucho hacia adelante como quedando súper rectas y el segundo y tercer par de patas los estiran hacia atrás entonces quedan como alargados como si fuera una especie de rama que está como apoyada sobre un tronco esta es otra especie con ocefalos longipes que está presente es la más abundante en los patizales que su camuflaje es porque es finito porque generalmente está en las gramiñas y se posa sobre los palitos de las gramiñas y como es finito verde de la misma coloración que las gramiñas casi que no se ve salvo cuando vos te acercás y ellos se mueven un poquito ahí los ves entonces es como la forma de pasar un poco desapercibido en el ambiente o sea estas especies juegan un poco más con la coloración que con el diseño así extravagante que puedan tener ahora les voy a contar un poco sobre lo que es el cortejo y la reproducción de los altamontes supongo que la mayoría debe saber o capaz que no que los ortópteros los machos del orden ortóptera son los que producen un canto porque tienen que llamar a la hembra en los altamontes pasa igual es el macho el que produce una señal que atrae a la hembra para poder copular y reproducirse entonces en el caso de los tetigonios es el macho el que tiene tiene una vena que es tan grosada que tiene un raspador y tiene una fila de dientes esas dos estructuras se frotan entre ellas cuando ellos levantan un poco las alas y frotan esas dos estructuras y producen un sonido y además de eso tiene un área resonante que es el espejo que lo que hace es como amplificar ese sonido y después otra estructura que lo tienen pero no solamente los machos es el timpan ven acá tienen las estructuras que esto es lo que raspan lo que frotan entre ellos y eso produce el sonido acá les quiero esto es cuando uno estudia el canto de los altamontes o mismo también de las langostas salen o sea se amplifican en estas barras de frecuencias que es lo que lo que hace la diferencia entre una especie y otra o sea las frecuencias esas diferentes y las imágenes esas diferentes lo que te hace separar una especie de la otra acá les voy a mostrar un canto obviamente que es difícil conseguir de especies de Uruguay pero a los efectos de que entiendan cómo es conseguí un video de esta especie que obviamente que no es Uruguay creo que ni siquiera es de América del Sur pero bueno funciona funciona igual vamos a ver si podemos ver si podemos ver el video tomó un cachito vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a mandar los enlaces y los volvamos en la descripción del video cuando nos volví a ver dale ahí como que estaba cargando pero no sé digo por la duda que puede ser una la B si vamos a ver porque viste que los reproductores de música de videos son como lentos si vamos a ver no quiero sacar esto pero como que no me lo no le enganche hacemos eso vuelvo avisar ahí ¿qué te parece? pero y si abro el video directamente ¿abris el archivo de Dios? ¿sí? ¿puedo? si porque estás compartiendo todo tu pantalla yo no me acuerdo cómo se llamaba son y yo este a ver ahí esto si llega a escuchar ¿se llega a escuchar algo? ahí ahí se escucha esperen esperen que lo a ver si lo puedo pasar para adelante esperen esperen me quedo trancado todo ahí ahí levantan levantan las alas y frotan lo que pasa es que es tan rápido el movimiento que obviamente que en el video no se ven pero ven como levantan levantan las alas y esas dos zonas las raspan y es lo que hace ese sonido ahí está el macho que está llamando ahí va a seguir creo que se termina ahí bueno seguimos ahora después que pasa después que pasa ese llamado del macho hacia la hembra ocurre se acerca a la hembra la hembra es atraída por ese por ese llamado y ocurre la cópula obviamente si la hembra lo acepta entonces estas como unas imágenes de como de como es como va pasando la cópula y que es lo que queda ahora les voy a explicar ustedes ven esta sustancia acá que es una sustancia que le deja el macho a la hembra después de dejarle digamos su esperma le deja una sustancia que es muy rica para la hembra y esa después se la come es como en algún momento yo hice algún curso y nombraban esto como una especie de regalo nucial que se le puede dar pero después de la cópula es como un regalo que le da el macho como alimento hacia la hembra para bueno ya que va a tener su progenie le deja algo acá les voy a mostrar un video de una cópula que le hagan Ahí, a ver si puedo, si no vuelvo para atrás. Nada más logro con este reproductor porque es más fácil, pero como que lo voy a abrir de vuelta, pero qué cosa. No me deja abrirlo. Bueno, al final capaz que intento a ver si el video reacciona y se los paso. Y si no lo dejamos, después ahí asociado a la plataforma o al link o lo que sea. Bueno, nada, yo les quería mostrar de cómo es, el video mostraba lo que es todo el canto del macho con el movimiento de las alas, ahí llamando a la hembra, ahí como acercándose al macho. Y bueno, cómo ocurre toda la parte de introducción del aparato reproductor del macho hacia la hembra. De cómo se ponen ellos ubicados. O sea, ven por ejemplo, estos acá están, así arrancan, ¿no? Pero después el macho se pone como una posición súper extraña, la hembra se curva toda. Y nada, después qué ocurre, que el macho le introduce el esperma, se sueltan un rato y después de vuelta el macho le vuelve a introducir, que uno piensa, bueno, le introduce de vuelta más esperma y esa en realidad al final le deja esta sustancia, que es lo que les decía, que es como, es una sustancia rica en proteínas y en otras propiedades, tiene la sustancia de esa que es que la hembra se la termina comiendo. Entonces esa es como la parte reproductiva de cómo ocurre la reproducción de los tetigónidos. Esto no ocurre en todas las especies, pero hay muchas de ellas que tienen este comportamiento. Hay otras que directamente esta sustancia que le deja, que es como una, como si fuera, es bastante durita en realidad, no es algo muy líquido, es como, tiene una consistencia. En algunas especies eso no ocurre, o sea, ese, digamos, ese regalo el macho no se las deja directamente, le introduce el aparato reproductor, le deja su esperma y nada, y la hembra después deposita los huevos. Entonces, la siguiente etapa, ¿no? Bueno, ocurre el llamado del macho, ¿no? El cortejo, ocurre la reproducción, o sea, entre el macho y la hembra, y bueno, y después la hembra tiene que depositar esos huevos en algún lugar, en alguna estructura o algo. Entonces, ¿en dónde se depositan los huevos según este grupo, esta familia? Puede haber una gran, o sea, los lugares para depositar los huevos depende muchas veces de la subfamilia o muchas veces de los géneros de esas subfamilias. Puede ser, por ejemplo, en el suelo, acá les muestro, por ejemplo, una especie que está depositando los huevos en el suelo. Puede ser en los bordes de las hojas, que es en el caso de los que tienen un ovipositor más corto, este ustedes capaz que lo ven y piensan que es alargado, pero en realidad es un ovipositor, se le considera un ovipositor corto a esto. Que lo que hace es, entre medio de las hojas, introduce el ovipositor y ahí, entre medio de las hojas, dejan los huevos. Puede ser en los tallos o en las ramas de algunos árboles, que son en el caso de la subfamilia de los fanopterinos, que es una que después les voy a hablar. Después puede ser en la vaina de gramiñas, que hoy les conté de conocefalus longipes, que pertenece a esta tribu, a Copiforini, que están muy asociados a las gramiñas, entonces lo que hace es, justamente, con el ovipositor introducir los huevos en las gramiñas, en las vainas de las gramiñas. Y después puede ser en las hendiduras de corteza de árboles, que acá les muestro, que son los pseudofilínidos, por ejemplo, Dacicelus normalis, que hoy les conté, pertenece a esta subfamilia, y estos depositan los huevos en lo que son las cortezas de los árboles, porque justamente están asociados más que nada a los troncos de los árboles. Y además porque tiene un ovipositor, la hembra tiene un ovipositor como mucho más fuerte y robusto, que le permite, digamos, romper esas estructuras duras para poder introducir los huevos. Ahora, hasta acá les conté un poco de lo que son las generalidades de la familia, de las diferencias que se pueden encontrar con las langostas o con los grillos, entonces ahora les voy a contar un poco de mi experiencia con la familia, con los tetidónidos en Uruguay. Cuando yo comencé, que se me ocurrió empezar a trabajar con este grupo, yo hacía unos años estaba trabajando de honoraria en el Museo Nacional de Historia Natural. Yo estuve trabajando en toda la parte de entomología, junto con otro amigo que se llama Wilson Serra, que capaz que alguno lo conoce. Y estuvimos, en un momento estábamos ingresando todo el material a una base de datos porque eso no existía en el museo, y en un momento se nos empezó a ocurrir, porque nos empezó a llegar mucha bibliografía, y pensamos en empezar a buscar bibliografía de las especies de cualquier insecto que hubiera, que estuviera citado para Uruguay. Así empezamos a revisar una cantidad de bibliografía, y empezamos a armar listas de distintos grupos. Hasta que en un momento empezamos, conseguimos unas publicaciones muy viejas de los museos, y encontramos varias especies citadas de tetidónidos, en unos catálogos viejos que tienen, no sé, 400, 500 páginas, que son catálogos de museos que hay especies de todo el mundo. Entonces empezamos a revisar eso, y empezamos a hacer como una lista, digamos, preliminar, de lo que serían los tetidónidos que estaban, digamos, citados por Uruguay. Eso fue antes de terminar mi tesis de grado. Cuando yo terminé la tesis de grado y empecé a pensar en la posibilidad de estudiar algo con los saltamontes, yo ya tenía armada una lista, que era en base a bibliografía, de una X cantidad de especies que habíamos encontrado citada. Entonces, ¿cuánto encontramos en esa bibliografía? Encontramos 22 especies que estaban citadas por Uruguay, y que pertenecían a tres subfamilias. Entonces, yo les quiero mostrar lo que eran las citas, no sé si ustedes llegan a ver, estos son parte de los catálogos. Por ejemplo, acá está el nombre de la especie, y acá tienen las localidades, Perú, Ecuador, Amazonas, Montevideo. Así están los catálogos. Ven, acá tienen otro, Montevideo, Teresópolis, que además son súper viejos. Acá, Uruguay. Sin datos de nada, no se sabe ni de qué fecha es, quién lo colectó, o sea, solamente las especies tienen la procedencia, y muchas veces es como muy general. Por ejemplo, esta Uruguay, sí, es una especie que está en Uruguay, pero ni siquiera se sabe en qué parte de Uruguay. Acá tienen otra, acá dice Montevideo. Así son las citas que encontrábamos en los catálogos. Entonces, a partir de esto, de todas estas que fuimos encontrando, yo me hice esa lista con las 22 especies de Uruguay. Ahí están. Algunas de ellas tienen descripciones, cuando, o sea, por ejemplo, utilizaron algún ejemplar de Uruguay como para describir la especie, o eso pasó también en los catálogos. Entonces, esto es lo que, ustedes lo ven acá, es un relajo de cosas, solamente yo lo entendía. Era, las especies que encontramos, el nombre de la especie original, que está de este lado, si decía de qué departamento lo agregábamos. Después poníamos en dónde habíamos encontrado eso. Por ejemplo, esta que no dice nada, es porque es del libro de insectos del Uruguay, de Bentancur y Morelli. Era porque fue el primer libro que revisamos. Después, estos son los catálogos de los museos, entonces poníamos el autor, el año y en qué página estaba. Entonces, así fuimos haciendo toda la lista. Eso que está en rojo, fue porque después de tener la lista esa, fui a una página que ahora se las voy a mostrar, y me fijé a ver si esos nombres estaban actualizados o habían cambiado. Entonces, muchas de esas, muchas especies antes estaban dentro, lo que ahora se conoce como neoconocefalus, estaba dentro del genio conocefalus. Entonces, muchos de estas pasaban a ser otro género. Entonces, yo lo que fui haciendo, como cambiando esos nombres. Esta es la página que yo les contaba. Yo, una vez que tuve toda esa lista, digamos, preliminar, fui al catálogo este, que es una página que se llama Orthopterospecifile, que acá podés encontrar todo lo de ortópteras. Puedes encontrar qué especies están para cada región. Vos podés filtrar, ¿no? Por regiones, por país, por continente. Te sale toda la lista de las especies que están, digamos, citadas oficialmente para esa región o para ese país. Y bueno, además de eso, que está muy buena esta página, cuando vos buscas una especie, además tenés toda la biografía asociada a esa especie y además tenés fotos, que yo me olvidé de ponerlo acá, fotos de los tipos. A veces pasa que faltan las fotos de las especies tipo, pero es algo que te ayuda mucho, porque cuando yo voy, que ahora les voy a contar, cuando yo después fui a revisar la colección de acá de Uruguay, de la facultad, los bichos ninguno estaba determinado. Entonces, fue una manera bastante fácil para mí, te facilita el no tener que viajar hacia los museos para tener que revisar un ejemplar, porque tenés muchas fotos de esas especies tipo. Ah, mirá, acá la puse. Ven, acá por ejemplo, tienen, busqué una, escafura elegans, acá tienen las fotos de la especie tipo, donde es la distribución, y acá abajo tienen toda la bibliografía, en algunas está disponible, entonces tienen como el cuadradito acá, ustedes clickean acá y les sale otra pantalla en la cual les lleva esa publicación. Esto, la verdad que a mí me ayudó, un montón para poder, digamos, llegar a muchas de las especies que yo he logrado llegar. Acá les muestro, esto es una foto actual, porque la verdad que cuando arranqué, no saqué ninguna foto de cómo era el caos de los cajones, pero esto es, digamos, las especies separadas, ¿no?, en su grama, o sea, cuando pude separar en especies, las separé en especies, cuando no las separé por morfo. Entonces acá, por ejemplo, tienen una que es gramadera clara, que están separaditas con todos sus carteles, Anisofia Puntineris, que es otra, y así. Entonces, esto es una caja que es actual, esto me llevó ya hace un año y medio o más, en realidad, dos años en realidad, ya hace dos años y pico, que estoy con esto, o sea que me llevó bastante trabajo. Entonces, ahora les voy a contar un poco de esas tres subfamilias que yo encontré en la bibliografía, y que después, cuando yo revisé toda la colección, me encontré con esas subfamilias, y les voy a mostrar, primero les voy a hablar características de cada subfamilia, y después les voy a mostrar algunas especies que hay en Uruguay que pertenecen a esas subfamilias, para que ustedes vean. Entonces, la primera es los panopterinos, panopterinae, entonces les voy a mostrar cómo hacer para identificar esta subfamilia. Bueno, primero, que tiene generalmente una cabeza globosa, es como redondeada, bastante redonda. Tiene un ovipositor corto, y bastante gordito generalmente, y tiene el espiráculo auditivo cubierto por el lóbulo del pronoto, que ustedes no lo ven, pero el espiráculo auditivo es una estructura que está por aquí abajo, y en el caso de esta, su familia está tapado por esta estructura que se llama pronoto. Este es un fanopterino. Entonces, que estas subfamilias son los que se conocen como saltamontes arborícolas. Acá tienen dos ejemplos. En este caso, a diferencia de otras subfamilias, la hembra produce un sonido que es en respuesta al llamado del macho, pero no es el canto del, o sea, el que sigue haciendo el llamado y el que sigue haciendo el canto es el macho. La hembra en esta subfamilia tiene un canto que es como respuesta a ese canto del llamado, a ese llamado del macho, pero lo que no tiene, no tiene la fila estribulatoria, o sea, la estructura que tiene el macho no la tiene. Lo que tiene es un complejo de espinas rígidas y curvadas, que es lo que al frotar produce en ese sonido, pero no es la misma estructura que el macho. Tienen un impositor corto, como les dije, es cortito, se alimentan de partes de floras y hojas jóvenes y los machos pueden producir más de una señal acústica, o sea, la misma especie puede producir más de una señal diferente para llamar a la hembra. Entonces, acá les muestro unos ejemplos de especies que pertenecen a esta o su familia y que están presentes en Uruguay y que yo las encontré en la colección y que ya están identificadas. Una es Estignoclora nana, que es una especie bastante grandecita, es de los géneros más grandes que tenemos en Uruguay, acá tienen fotos de vista como lateral de frente y esta de la cabeza. Luego aquí tenemos otra especie que es Teudoria melanognemis, que es otra bastante común de encontrar en lugares con vegetación un poco más alta. El de estas fotos es Gustavo Casano, no sé si alguien lo conoce y él fotografía mucho esta especie en el aeropuerto. O sea, hay unas plantas ahí en el aeropuerto que siempre se llena de esta especie. Entonces, acá tienen una imagen, estas son las imágenes de los individuos de colección que yo tengo y estas son las imágenes del vivo, de las especies en vivo. Esta es una hembra y este es un macho. Esta, que se llama Anisofia brasiliensis, que son los individuos de colección, es un registro nuevo para Uruguay, o sea, que cuando yo termine de hacer la tesis y publique algo, esta especie va a ser un registro nuevo que no estaba dentro de ese catálogo de las 22 especies que yo había encontrado. Ahora les voy a hablar de otra subfamilia, que son los conocefalines. Conocefalinae tiene la particularidad de tener una cabeza cónica y tiene un fastidio alargado, ¿está? Que, miren acá, esta es una especie que tiene un fastidio, el fastidio es esta estructura de acá, es como una estructura en la frente que sobresale y que es una estructura que en este grupo se utiliza para separar las especies porque según la forma que tienen, si están pegadas a la frente, que es esto, si son todos de un color claro, si tienen una línea negra de arriba, si son todos negros, o sea, es un carácter taxonómico. Entonces, la cabeza, como les dije, es cónica, que acá se ve muy bien, acá también, el fastidio este es alargado, este es un poco menos alargado, y el ovipositor normalmente es recto, a ver si tengo una imagen, acá, ¿ven? Esto es lo que yo les decía del ovipositor que parece una espada, porque es recta, es mismo, parece una espada. Esta es, son especies que usted las encuentra bastante, esta principalmente se encuentra bastante, por lo menos Montevideo y Canelones se encuentran. Entonces, particularidad de esta subfamilia que son, generalmente son diburnos, a diferencia del grupo en general, yo no sé si les conté esto, los tetigónios tienen actividad generalmente nocturna, casi todas las especies tienen actividad nocturna, por lo menos el canto, o sea, el llamado hacia la hembra y la reproducción ocurre de noche, pero, esta subfamilia que es conoce falinae tiene actividad de día, bastante actividad de día, pero la reproducción sigue pasando igual en la noche, o sea, cuando las otras subfamilias durante el día se mantienen en algún rinconcito, sin moverse mucho y pasan desapercibidos, estos se mueven bastante, cuando vas a un pastizal ellos andan saltando, se andan cayendo de las gramiñas y todo, tienen bastante actividad, pero la reproducción sigue siendo de noche. Entonces, esta subfamilia está presente en praderas, pastizales y en bosques en crecimiento y compitan mucho con las langostas en realidad, como tienen actividad diurna, cuando vos vas a un pastizal encontrás una gran cantidad de estas especies junto con las langostas. Se alimentan de hojas, semillas, frutas y en algunos casos, como les conté, esta es una de las especies que cuando la puse en un frasco y fui varios días después, habían comido varias entre ellas, porque compitieron por el espacio y quisieron comerse, no sé, y la población de mi frasco pasó a la mitad, más o menos. En el caso del mimetismo y el mimetismo en este grupo, digamos, en esta subfamilia está poco desarrollado, o sea, no tienen ese desarrollo que yo les dije, que les conté hoy, tenés como estructuras y una correlación muy rara. ¿Qué es lo que utilizan como protección? Primero, más que nada, la coloración porque suelen ser o bastante verdosos que pasan desapercibido con las hojas o un marrón como si fuera una rama seca. Entonces, primero, son difíciles de ver y segundo, son muy rápidos. O sea, este es un grupo o una subfamilia que cuando vos los tocas, pero salen, o sea, son súper rápidos, vuelan enseguida, se tiran a algún lado, por ejemplo, si tienen un arbusto, se tiran al piso y no los encontrás más. O sea, es la forma de protección que tienen. En el caso de la vía acústica, o sea, del canto, o sea, la vía acústica estamos hablando del canto ese que produce el macho que es particular de cada especie, está poco desarrollado en América del Sur. Es un grupo, en realidad, poco estudiado porque es muy difícil la clasificación, es muy difícil separar las especies porque son muy similares. Entonces, a su vez, al ser difícil separarlo, los investigadores le han dado, digamos, poco interés y es muy poco estudiado, se sabe muy poco del canto de esta especie, de este grupo, mejor dicho. Y bueno, como les venía diciendo, es el macho el que produce la señal acústica. Entonces, acá les quiero mostrar algunas de las especies que están presentes en Uruguay. Esta es la que yo les contaba que es muy común, que en Montevideo y en Canelones, que se llama Neoconocephalus brevis. ¿Cómo identificar esta si ustedes la ven en su casa? Es, son de una coloración verde intenso y tienen las alas cortas, o sea, relativamente cortas, sobrepasan un poquitito nada más el abdomen, ¿está? no sobrepasan mucho. Y son todos verdes, verdes por todos lados, no tienen mucha coloración oscura, salvo acá el fastigio que yo les decía que es la estructura esa que se utiliza para separarlos, que es de color negro. El resto es verde, acá las mandíbulas que son amarillentas, son un color verde intenso. Ustedes van a ver una especie que es similar, que es en color marrón, que tiene el ala también corta así, pero es marrón y las patas, el fémur de la pata trasera tiene acá, viene en el borde oscuro. Entonces es una forma de separar entre lo que es esta, que es neoconocefalus brevis y neoconocefalus brachyterus que es la otra. Ahora les voy a contar de una que se llama conocefalus doriforus que cuando yo revisé el material en facultad y el material y la biografía, esta especie aparecía como una especie tipo Uruguay. Y solamente estaba registrada por Uruguay, no había registro de ningún otro lugar de América que tuviera esta especie. Cuando mi orientador, o sea, yo la tesis la estoy haciendo con un orientador que es alemán, pero vive en Argentina y trabaja trabajó durante mucho tiempo con tetigónidos de América del Sur, muchos del trópico y ahora actualmente al estar viviendo en Argentina está trabajando muy fuerte con los tetigónidos argentinos. O sea, está muy bueno porque la fauna de Uruguay y Argentina está muy asociada, o sea, compartimos muchas especies. Entonces, a mí me tocó ir uno de los viajes fui a La Plata que la está viendo en La Plata y fui a revisar este material. Cuando nosotros lo revisamos, yo le conté de que a mí me parecía raro, estas son las imágenes del tipo que están en la página. Cuando yo revisé el material, ustedes capaz que no se dan cuenta, pero estas estructuras de acá chiquititas son las salas que no están desarrolladas. O sea, este ejemplar no es un adulto, es un juvenil y cuando hicieron la descripción la hicieron a base de un juvenil y solamente de una hembra que todavía la hembra que acá no se ve tiene el ovipositor roto. O sea, cuando vos describís tenés que poner todas las medidas de la especie, del individuo. Ponés la medida del largo del cuerpo, la medida del ovipositor, toda una cantidad de estructuras y de medidas. Obviamente que esas medidas no coincidían con ninguna especie que nunca habíamos encontrado porque las medidas van mucho más chicas. Y además, al ser un juvenil que no estaba desarrollado, la coloración y la forma de la cabeza y el abdomen cambia un poco porque a medida que va creciendo y va mudando va cambiando un poco la estructura. Yo había encontrado esta de acá que era un conocefalus que yo no sabía qué especie era. Cuando empezamos a hacer la comparación con esta especie que era tipo para Uruguay y la que yo había encontrado en la colección, logramos llegar con la descripción y mirando mucho el bicho, comparando a de que esta que yo tenía en la colección pertenecía a esta especie que se había descrito, no sé, hace como más de 100 años porque creo que es de 1907 me parece o por ahí, que es un tipo Uruguay y pasó de que mi orientadora había encontrado un macho en la plata entonces lo que hicimos fue a ver si les muestro acá publicamos un trabajo que fue una nota en la cual hicimos una redescripción de la hembra y una descripción del macho que nunca se había descrito porque yo sabía o sea este macho y esta hembra pertenecían a la misma eso lo tenía claro yo por estructuras que tiene y coloración que tiene y él encontró un macho entonces asociamos esas ejemplares en esa misma especie y publicamos una nota que bueno fue una redescripción a la especie una descripción del macho y un aporte diciendo de que esa especie realmente estaba en Uruguay y que además de estar en Uruguay estaba también presente en Argentina y pudimos lograr fotos mejores de las fotos que había que era solamente de un juvenil acá les voy a mostrar otra especie que se llama Neoconocephalus vitifrons también es un registro nuevo por Uruguay esta fue una especie que cuando me llegó al laboratorio que me la trajo unos amigos que justo era del predio de facultad me llamó mucho la atención porque tiene esta estructura acá oscura tiene acá es un verde súper intenso y las mandíbulas rojas y yo con mis comparaciones con bichos de la colección no encontraba a qué se asociaba hasta que en un momento con mi orientador logramos dar con la especie y bueno ahora está identificada y bueno es un registro nuevo por Uruguay porque esta especie tampoco estaba en esa lista de 22 que yo tenía en bibliografía ahora les voy a me toca hablar de la última subfamilia para Uruguay que es los pseudofilínidos que tienen una cabeza casi siempre globosa casi siempre porque a veces es un poco más alargada pero son bastante robustos en cuerpo ¿no? tienen un fastigio corto que no sé si se llega a ver pero acá es un fastigio corto y es triangular a diferencia de las otras sus familias las antenas son muy largas más largas que las otras y el ovipositor es como un ovipositor fuerte como robusto que es si fue una espada ancha vendría a ser no sé si tengo acá no pensé que tenía se ve acá el ovipositor estos son los que le llaman falsos saltamontes hojas principalmente por esto por esta especie el camuflaje está muy desarrollado por eso mismo porque esta su familia es la que generalmente se asocia con vegetación más del suelo entonces se camufla como hojas secas ramas todas esas estructuras así de una coloración marronada que pasa desapercibido en el caso de la vía acústica de este grupo este está todavía menos estudiado que los conocefalinos porque tienen el canto de esta su familia no es audible en el ser humano entonces es peor todavía o sea ni siquiera los escuchás cuando vas al campo salvo que tengas el grabador y estés todo el tiempo prendiendo el grabador y no sé o que lo veas si lo ves y ves que está haciendo algún movimiento que grabe justo y después vayas al laboratorio y eso lo pasas con algún programa que puedas pasar ese sonido digamos y amplificarlo si no no se escucha o sea el canto de esta su familia no es audible la particularidad que tiene este grupo es de que tienen dos tipos de señal acústica una que es la conocida la aerotransmitida que es la que la que producen frotando las alas y producen una señal que ellos las escuchan nosotros no pero producen un sonido y la otra es lo que se le llama tremulación o señal vibratoria que lo que hacen es producir una vibración en la vegetación y esa vibración en la vegetación se transmite por la vegetación y eso llega a la hembra la hembra siente esa esa vibración ese sonido vibratorio y es atraída por el macho ¿por qué utilizan este tipo de señal acústica la tremulación o señal vibratoria? porque lo que hacen es disminuir la depredación de los murciélagos que son un grupo que depreda bastante esta su familia entonces de esa manera evitan de que los murciélagos los escuchen cuando están digamos transmitiendo esa señal acústica entonces es una manera como de hacer silencio y tal como les dije es el movimiento del cuerpo en animal a través de todas las plantas acá les muestro esta es la especie que es común en Uruguay de acicelus normalis acá estas son las fotos de colección esta es una hembra y este es un macho en el macho he encontrado una variación de coloración entre que es más marrón y con algunos tonos verdosos pero hasta ahora son la misma especie ven acá es un acercamiento esta es la especie en el tronco posada y hay un acercamiento de la cabeza de cómo son y ahora contarles algo que eso es algo que voy a seguramente a poner en la tesis que cuando uno revisa el material bibliográfico al no tener el material en en tu país digamos en tu colección no puedes revisar si ese material está bien si está bien la procedencia si está bien identificado como todo este material está en en citas en museos del mundo no sé si está bien identificado pero hay una de las especies que está citada por Uruguay en esa bibliografía en esos catálogos que cuando yo la revisé en realidad primero que es un bicho bastante raro y que si estuviera en Uruguay tendría que haber aparecido algo por lo menos en la colección y segundo que cuando revisé la biografía la especie está citada solamente por esta región o sea es imposible de que esté presente en Uruguay o sea que esta especie es una de las que puede ser que esté mal identificada y que no o sea mismo acá dice Montevideo como un signo de interrogación probablemente la persona que pasó esta información se equivocó y esta especie no está presente en Uruguay entonces es algo de lo que a veces tenés que trabajar y bueno revisar todo muy bien y fijarte de que corresponda no es solamente buscar la biografía armar todo un catálogo una lista y decir bueno yo encontré esto bueno fijarse si realmente eso puede estar en Uruguay o no si está muy alejado y bueno tal vez un trabajo bastante complicado hasta acá más o menos lo que yo tenía para contar sobre el grupo espero que hayan entendido todo hay mucho para hablar de esto yo espero que después pueda hablar mucho más lo que pasa de que como es un grupo que nunca se habló y que nadie conoce nada es a veces difícil ir a como a la parte más detallada de algo porque yo también estoy aprendiendo en todo este proceso y aprendiendo como la parte básica primero qué es lo que hay en Uruguay qué es lo que encuentro conocer un poco los ambientes en dónde encontrar cada especie armar sobre una distribución de cada una cuáles están presentes en el norte cuáles están presentes en el sur ir conociendo un poco más del grupo a medida que voy al campo conozco también un poco del comportamiento de qué es lo que hacen y bueno eso es parte del aprendizaje de todo esto y que espero que en otro momento pueda hacer otra charla en la cual incorporar más información del grupo pero bueno hasta ahora es esto lo que les puedo brindar y nada espero que hayan entendido todo y las preguntas que quieran las podemos responder muchas gracias Silvana muy interesante te esperamos para la próxima entonces esperando para adelante siempre soy bienvenida vale preguntan acá si las langostas los brillos y los altamontes tienen dos paredes de alas todos 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 ok bueno vamos a ser contando sí vamos a ser contando muchas gracias y bueno cualquier cosa a las órdenes vamos a ser contando vamos a ser contando Gracias por ver el video